Estamos de regreso en Ailuna TV y ahora con el contenido, el desgloso de las informaciones y sobre todo los datos de esos acontecimientos que están presentes en las redes sociales porque rápidamente se trasladan a estas pantallas. Y es que gracias a Dios Twitter ha tomado una iniciativa contra una persona que está llena de polémicas en los últimos tiempos. Todo se desató desde el momento que decidió ser presidente de los Estados Unidos y convertirlo en una nueva Wakanda. Luego que la indecisión de que si se postulaba o no se postulaba, los problemas familiares, la separación, los dimes y diretes que siempre ha tenido con ciertas estrellas de la industria. Pero ahora Twitter dijo, no mi cielo, no, vamos a poner un stop contigo. Y Twitter bloqueó la cuenta de Kanye West por un tuit considerado antisemita. Bueno, en este caso Twitter bloqueó este domingo la cuenta del rapero Kanye West, o Ye, porque él se cambió el nombre, claro que sí, que acababa de regresar a la red social tras dos años de ausencia, tras la publicación de un mensaje ampliamente criticado como antisemita. En este caso, Twitter eliminó al señor por violar las normas de la plataforma, que amenazaba a los judíos y señalaba, habéis estado jugando conmigo e intentando excluir a cualquiera que se opone a nuestra agenda, dice por ahí. Pues Twitter tomó la decisión rápidamente. El rapero además apuntaba que él no puede ser antisemita porque la gente negra es de hecho también judía, dijo el señor Ye, porque Kanye West ya pasó a la historia. El artista, en este caso, había tenido varios problemas con la plataforma, porque él, al solamente utilizar Twitter, todo lo que pensaba, todo lo que le llegaba a su cabeza, que no está bien puesta, lo lanzaba por Twitter. Entonces, luego de esto, que vio la oportunidad de entrar o de ingresar a Instagram, también lo hizo. Y hay otro problema ahí, porque él, a cada vez que quería remeter contra una persona, lo hacía público, le decía de todo, no le importaba, comenzaba a publicar imágenes de los que son supuestamente sus enemigos, haciendo caricaturas y por eso ha tenido problemas con muchos artistas. Sabemos muy bien que él no está, él no está bien de su salud mental, no es la primera vez que se habla de esto. Entonces, por esto vinieron los problemas también en su relación, cuando ya se estaba hablando de divorcio con Kim Kardashian, se habló de que él tenía que irse de retiro con un doctor, pero no quería irse. Kim Kardashian se veía como que estaba pasando por este proceso tan difícil, que estaba luchando en contra de, pero no podía, vinieron a la República Dominicana. Esto tampoco funcionó mucho. Ahí, después de que se fue de RD, como que le entraron esas ideas a su cabeza de introducirse a la política. Porque él tenía los pensamientos, lo que no había era depositado ya. Parece que le dieron un consejo aquí, digo yo, porque como todo sucedió así. Le dieron un consejo y ahí él inició esto con su carrera política más a fondo, que comenzó que iba a ser una Wakanda, que iba a convertir, Dios mío, ¿por qué? Iba a convertir a ella en una pequeña Wakanda, su partido se llamaba Party, recuerdo. Entonces, imagínese usted qué podría pasar si ese señor ganaba unas elecciones. Pero tú todavía tenías en consideración de que iba a ganar un señorito. Pero el mundo da tantas vueltas que a veces uno no se podría sorprender por lo que pasa. Pero durante el meeting político que él realizó, donde ya se confirmó por completo sus problemas mentales que tenía en ese momento, lo que estaba pasando también la familia dentro de Cuatro Paredes, que todavía el público no lo había concretado. Donde él cambiaba de reírse a llorar, donde hablaba de supuestos abortos de parte de su esposa en ese entonces. Sí, que casi su hija no llegaba, su primera hija no llegaba, porque estaban pensando en un aborto. Todo eso lo dijo. Entonces, luego en las redes sociales, específicamente en Twitter, él comenzó a remeter en contra de la madre de Kim Kardashian también, más adelante de Kylie, de todos, él comenzó a hablar a través de las redes y se tornó bastante conflictivo. Y sobre todo decir que esto del problema que ha tenido también a través de las redes sociales, no solamente ha sido en parte de que es reciente, no, no, no. Recuerda que esto viene desde años, también ha tenido su parte negativa con artistas como Taylor Swift. ¿Recuerdas cuando él popularizó la parte de serpiente y todas las cosas? Y cada vez que ha tenido la oportunidad, ahí va el señor Kanye West a tener problemas. Cuando se estaba hablando del divorcio con su ex esposa, Kim Kardashian, recuerda que ahí vinieron también el tipo de acosos, porque esas acciones se reconocen como acosos. Cuando él hasta se disfrazaba de arbusto, vivía en el frente, se disfrazaba de arbusto para colarse y también acechar a su expareja para ver qué era lo que estaba haciendo. Luego vinieron los rumores con el comediante de esta relación que tenía Kim Kardashian, vinieron las amenazas también a través de las plataformas. Comenzaron a enviarse mensajes de texto. Y el mismo Pete, ¿para qué lo buscaron? Porque le envió fotografías de que estaba en la cama de su esposa. Bueno, en ese caso, todavía ellos no se habían divorciado, pero ya estaban separados según lo que se había dicho. Ahí se creó otra polémica, él hizo un post de quienes eran sus aliados y sus enemigos y quien encabezaba ese listado de sus enemigos era el mismo Pete. Ay, Dios mío, cuántas cosas ha hecho este hombre. Yo me lo he encontrado raro que no lo han sacado de todas las redes sociales, porque de verdad, cada vez que él tiene esos arranques, ¿dónde él encuentra un refugio? En las redes sociales. Yo creo que ahora mismo el compañero, el señor, el respetado, el artista, el empresario, o el que está pasando por un declive de su estado emocional, mental, ¿verdad? Debería estar ahora mismo atendiéndose, porque una cosa que digan, no, porque él se va a atender o que él tiene su psicólogo, y otra cosa muy diferente que esté asistiendo a sus citas, que esté atendiéndose él, porque también hay que decir que él es un adulto y por más que se le hagan recomendaciones, no se le puede obligar tampoco que vaya a su psicólogo. Pero, por Dios, alguien que se quiera, por lo menos, identificar en esta causa, que quiera ayudar a Kanye West, por favor, ya Twitter tomó la iniciativa. Yo espero que otras redes sociales, que también como Instagram, que el señor se creó un Instagram, que por eso era lo que estábamos diciendo, si no era suficiente, con que Twitter permitiera que el señor estuviera ahí, donde también luego, que creíamos que nunca iba a pasar, pero llegó, entró a Instagram. Entonces, lo que necesitamos es que el señor, por lo menos, se despegue de todo este ambiente, se guarde y se atienda para poder mejorar, porque él está ridiculizándose, incluso él a través de las redes sociales, su carrera, porque él como empresario es un magnate, eso hay que darle su real banda. Pero con todo y empresa, también tuvo problemas, recientemente, en la pasarela, tú recuerdas que Gigi Hadid le dijo de todo, a través de las redes sociales, porque tú sabes que había, básicamente, una campaña que se llamaba Black Lives Matter, recuerdo, Black Lives Matter, cuando mataron a un afroamericano, y todos estaban publicando en sus redes sociales una foto en negro con esta frase, porque él llegó, entonces, con estos t-shirts de White Black Lives Matter. Entonces, ahí se creó una tremenda polémica de que las vidas blancas también importaban y todo esto. Entonces, ahí vino el Dimi Diretes con la modelo Gigi Hadid. ¿Para qué fue eso? Aunque dentro de la industria, en este caso, de su empresa, de su marca y todo esto, pero también ahí mismo ha creado mucha polémica y mucha controversia. Y esto, de cierto modo, puede que le deje pérdidas, aunque no se vean así tan, pero sí puede que le deje pérdidas. Te podríamos decir que dentro de todo, lo más estable que ha tenido ha sido su empresa, su marca, ¿verdad? Aunque en lo que ya... Será porque no está tan al frente. Bueno, nadie sabe, porque en ese caso nadie sabe, pero lo que sí sabemos es que últimamente también esto se está viendo afectado. Lo que más sólido ha tenido también se está viendo afectado y es porque no está buscando una ayuda para él mismo. Entonces, por más que uno le haga la recomendación, por más que uno diga, no, porque él debería de atenderse, al final va a quedar en palabras. Los hechos tienen que venir por parte de él. Pero, señores, cada vez agrava más. Miren cómo está hasta... Cuando Twitter tuvo que tomar esta decisión de bloquearlo, es porque la cosa va fuerte. Lo ha hecho con muchas figuras y esto va a seguir para largo. Pero, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de otras personas que han tenido un tremendo éxito en esta industria, en la industria de la música específicamente. Y tú sabes que Bad Bunny ya está en Latinoamérica con estas giras. Estuvo por los Estados Unidos y fue increíble. Viene pronto para RD, pero también... Ya falta poco, como dice el famoso anuncio, ¿verdad? Ya falta poco. Viene por ahí esos conciertos en República Dominicana, pero también está en Puerto Rico, la Isla del Encanto. Y uno que lo ha acompañado es Mora, que definitivamente ha formado parte de su crew por mucho tiempo y que ha hecho grandes éxitos. Yo creo que todas las canciones que Bad Bunny tiene con Mora han sido un éxito total. Así es el cantante urbano puertorriqueño Mora, que este domingo cierra su serie de conciertos microdosis en San Juan. Contó con el apoyo y la presencia sobre el escenario de grandes del género como Bad Bunny y Sech, por supuesto. Bad Bunny está haciendo historia al convertirse en el primer cantante de habla no inglesa en obtener un BMA de MTV, sobre todo con la mejor gira que muchos han catalogado, que ha tenido hasta ahora y que ya próximo viene a República Dominicana. Ya estamos a ley de días, ya la cuenta regresiva, ese tic-tac del reloj está más cerca que cuando comenzó y se abrió la boletería. Me recuerdo en febrero, el 28 de febrero para ser más exacto, se abrió la primera función donde comenzaban las ventas, las preventas de la boleta que hubo sold out. Se congeló la página y muchos tuvieron que ir a establecimientos de manera presencial para ver si así podían conseguir la boleta porque estaba sumamente complicado. Hay muchos que, muchas de las boletas se quedaron también en el mercado negro porque hay que revenderlas, tú sabes. Ya tú te imaginas cómo están los precios de grada. Pero por ahí están vendiendo boletas en Instagram, ya tú te puedes imaginar. Sí, bastante caro, pero la presentación que deparó más sorpresas ya que también se unieron en el caso de este concierto de Mora en el escenario artistas de la talla de Eladio Carrion, también estuvo por ahí Tommy Torres, Bray y Omi de Oro, entre otros según el comunicado de los organizadores del evento. Puerto Rico, gracias por acompañarme en esta noche tan importante. Para mí es una gran satisfacción, una muestra de que vale la pena trabajar por su sueño, expresó Mora a través de sus redes sociales, dando a conocer lo feliz que se encuentra en esta etapa con su carrera, con el apoyo de la industria y con el apoyo de los seguidores que lo están posicionando como de los favoritos de esta nueva generación y que están dando cátedra también de cómo se hace el trabajo. Así que nosotros lo que nos resta decirles es que muchísimas felicidades y que siga trabajando así. Y vemos también que en los últimos tiempos la unión ha prevalecido en este género urbano, llevando a ser del género más criticado, el género urbano, a ser el más consumido, el más apoyado y el más sólido hasta el momento, porque a pesar de que ha tenido toda esta guerrilla de muchos que no consumen el género urbano, que lo critican, aún así los máximos exponentes, lo que están representando a nivel de América Latina también, son los urbanos. Mira, te digo que Mora tiene algo muy peculiar, eso de los pocos artistas que aunque no han estado en su mejor momento, por así decirlo, han tenido el apoyo de Bad Bunny, porque Mora tiene un tiempo en la industria también, pero que se ha mantenido también detrás de, porque él ha escrito muchas canciones y precisamente con Bad Bunny ha hecho muchas composiciones que aunque muchos no lo saben, porque siempre cuando ven el que está dando la cara, ah, fulanito tiene esta canción pegada, pero no saben que detrás hay un equipo, hay escritores, compositores que están trabajando junto, y Mora ha sido uno de ellos que desde el álbum, en el álbum por siempre, hay una canción también que fue de ambos y que tuvo un tremendo éxito y que luego de ahí hay que reconocerlo como Bad Bunny está rompiendo a nivel internacional, a nivel mundial, muchos entonces lo buscan, pero ese tema de volando, donde está Sech, eso todavía es un palo, exacto, entonces tuvo el apoyo de sus colegas ahí en la de Ocarrión y como el mismo Sech que también estuvo, y supuestamente me dijeron por ahí que Mora podría estar en la República Dominicana pronto y vendría a Santiago. Dios quiere que así sea, esas son las malas lenguas, mira que no solamente lo he escuchado una vez, señores, es algo que está corriendo a voces detrás de las cámaras, y si eso es así, señores, ¿qué les diría? ¿Qué fiestón se va a armar? Porque Mora en República Dominicana tiene un gran público, una gran cantidad de seguidores, y es para menos porque la República Dominicana, yo creo que es de los mayores consumidores de la música urbana y también de los exponentes urbanos puertorriqueños, también es República Dominicana, y para los puertorriqueños llegar a la República Dominicana a presentarse es un sueño hecho realidad y lo han dado a conocer muchos. Es que este es un trampolín, o sea, si usted está en la música, en el caso de los puertorriqueños, que sabe muy bien que si no se pegan en la República Dominicana, no hay para nada, ellos están conscientes de eso, entonces cuando él llegue aquí se va a dar cuenta si sí o si no, aunque hasta ahora ha tenido el apoyo, pero en los conciertos es que uno a veces se da más cuenta de cuál es la realidad. Exactamente, y ya que se ha hablado también de este posible concierto que podría tener en la República Dominicana, teniendo como escenario también la ciudad de Santiago, sería un plus también para esta ciudad que hace tiempo que se ha dicho que tiene un excelente escenario para poder recibir lo que son los artistas de talla internacionales, así como hemos visto que grandes conciertos se han realizado aquí en Santiago y han sido totalmente un éxito. Sí que la congestión del tráfico puede ser una molestia cuando hay conciertos, pero es algo que... Y aunque no haya conciertos. Y aunque no haya conciertos, también es un caos, pero no solamente en Santiago, Santo Domingo también es así, pero señores, sería un plus. Dios quiere que sí suceda, como andan las lenguas por ahí hablando. Pero señores, tenemos que pasar a otra información y también hablando de conciertos, hablando de presentaciones, hay que hablar del amor y odio en una sola persona. Le digo así porque hay muchas personas que aunque lo odien, lo consumen, y hay muchas que lo han admirado desde el día uno. Estamos hablando del señor Camilo, que no tenemos nada guardado de la imaginación. Bueno, ciertas partes solamente que quedan en nuestra imaginación de cómo serían, porque su esposa se ha encargado de difundir su imagen por detrás, a través de las plataformas. Pero en este caso, Camilo, colapsa en Madrid ante un público fiel y entregado. Bueno, en este caso, como tú dices, este sentimiento de amor-odio, porque andan unos memes por ahí, que Dios mío, la gente se pasa. En este caso, Camilo, el colombiano, colapsó este domingo el centro de Madrid en un concierto masivo, donde reunió a miles de personas en el corazón de la capital y que pudieron disfrutar de grandes sorpresas y apariciones, que yo creo que una de ellas no fue sorpresa, que fue Valuna. Valuna está en todos los conciertos, si se podría decir, de Camilo. Exacto. Pegada como una postalita, dijeron por ahí, como una postal. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que cuando se va a mencionar a Valuna, no debería de mencionarse como sorpresa, porque Camilo y a Valuna son las mismas personas. Entonces, la gran sorpresa, sí, para muchos, fue la llegada de Pablo Alborán al concierto, que es también favorito de muchos. Estuvo por ahí y eso se fue abajo, señores, con la nostalgia de todo el mundo, poder disfrutar este día. Cantando ese mismo aire en vivo. ¿Te imaginas? Sí, sí, tremenda canción. Esa es una canción que a mí me gusta. A mí también, tremenda canción. El público feliz, contento, él sintió esa aceptación, la algarabía, y poder disfrutar precisamente del Día de la Hispanidad que se celebró, Camilo, el colombiano, dándola por Europa, aunque hay muchos que no toleran su música, pero así mismo, como hay muchos que no la toleran, hay más que la consumen, y por eso se ha mantenido en el gusto del público. Y aunque no la toleran también, tienen que poner el caso que terminan consumiéndola de igual forma y terminan hasta tarareándola. De cierta manera. Exactamente. Entonces, es lo que decimos en la parte de los haters. Los haters no les gusta lo que hacen, pero son los que más te consumen. Exacto. Se podría decir que son consumidores al fin. No importa si me amas o me odias, pero me consumes. Te doy una reacción. Pero, Jason, tenemos que ir a una pausa. Antes, yo tengo que darles una súper recomendación. Y es que si usted quiere lucir hermosa, vestir bien, robarse todas las miradas, ser la sensación del bloque, tiene que visitar a Tiendas Divas RD. Estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206, segundo nivel en esta ciudad de Santiago. Divas, acostúmbrate a que te miren. Allá podrá encontrar este hermoso vestido que tengo colocado el día de hoy, que, señores, por detrás es totalmente un infarto. Así que si usted quiere encontrar algo así, para usted vestir hermosa, destacarse, también tener su toque de sensualidad, porque también el negro resalta la elegancia de la mujer. Señores, esto y mucho más usted lo puede encontrar en Tiendas Divas RD. Recordarles que estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206, segundo nivel en esta ciudad de Santiago. Sobre todo, que puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, porque ya actualizamos toda nuestra nueva mercancía y viene una nueva temporada. Así que vaya para que se lleve todo de primero y pueda alardear de todas esas piezas únicas y bellas que usted tendrá. Y de temporada solamente en Tiendas Divas RD. Síganos como arrobatiendasdivasrd. Acostúmbrate a que te miran de esta manera. Nos vamos a una pausa comercial. Enseguida volvemos con más contenido aquí en Ailuna.